El Chico de la Fuerza 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 Mi nombre es José Pedro Y yo vengo de la ciudad de La Fuerza y esta canción que les voy a hacer es una de esas de las formas que me describen como o de ese ser humano que de pronto le gusta más y de pronto le gusta tener momentos con alguna chica Pero lamentablemente esta canción también habla de esos momentos en que la chica se te queda viendo con ojos así de Oh wey, estás muy feo Y pues entonces tú no tienes el mal medio que hacer esta florita Y esta canción se le sirve a ese chavo para decirle Sabes que soy más que el cascarón, mírame por dentro Si te encuentras bien, encontrarás algo más que un rebelde que no sabe a dónde va Un guitarra, un valor y problemas con la sociedad que nunca viene para atrás Y no tiene en sus bolsillos una moneda para pagar Y no tiene en sus castillos ni un buen trabajo para ganar esas monedas para ti Si te encuentras bien dentro de mí Encontrarás a un sujeto que necesita de tu piel Una luz de tu mirada, tu sonrisa al hablar Y tu cabello en su caminar Y que busca de tus manos una caricia al dormir Y de tus naves por más bañanas Ese beso para entender que lo que hace, lo hace bien Y por vida habrá la vida Con políticos luchará Su corazón me entregará Y un castillo construirá para ti Y un mar y sonro Y un mar y sonro Y un mar y sonro Gracias.